¿Hay otro tsunami por venir de parte de CICIGI y del Ministerio Público? Cuéntame usted un poco, porque fue el ámbito político, pero ahora pudiera no ser el ámbito político, ¿no? Tenemos diversos casos en investigación, Fernando, de manera conjunta, Ministerio Público y CICIGI, y por razones de impedimento, detalles sobre esas investigaciones. Lo que sí puedo asegurar es que son casos que van a impactar en Guatemala. Que van a impactar en Guatemala. Yo no voy a entrar en más detalles sobre la información que yo pudiera tener, pero sí quería tener la confirmación de parte de la Fiscal General de que viene un tsunami, viene otra vez una investigación que va a sacudir fuerte a Guatemala y a la comunidad internacional. Y como la conozco bien, si sigo profundizando, de todas formas no me va a decir de qué se trata. Pero sí puedo preguntarle, oiga, fiscal, tiene como que algo que ver también con lo de la línea, ¿no? Por ahí va, más o menos, está en ese mismo paquete. No le puedo dar detalles, Fernando, faltan pocos meses para que empecemos con estos casos. Y entonces, cuando los llevemos ante el órgano jurisdiccional, ya serán del conocimiento público. Muchísimas gracias, fiscal. Bueno, por lo menos le saqué la confirmación de que viene algo y algo grande. Gracias. 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 Gracias.